El secretario de Salud en Aragua, Luis López, informó que se dio inicio a la distribución de 50.000 tabletas de acetaminofén en los establecimientos de la red pública de salud para garantizar a los ciudadanos que padecen de los virus dengue y chikungunya. Además, indicó que cinco de los municipios de la entidad están priorizados con la campaña de fumigación y abatización. Desde hace dos días hemos estado lanzando un programa que el gobernador ha direccionado para atender cinco municipios de manera más frecuente en lo que es la atención en materia de fumigación. Ellos son el municipio Girardot, el municipio Libertador, Mario Briseño Miragorrio, el municipio Mariño y el municipio Libertador, Francisco Linares Alcántara. Estos cinco municipios que van a recibir van a recibir más jornadas de fumigación, vamos a tener una cobertura mucho mayor. López expresó que el equipo de salud en conjunto con el Poder Popular se encuentran desplegados capacitando a las comunidades para la concienciación del control del dengue y chikungunya. Porque allí es donde está el secreto del control, tanto del dengue como del chikungunya. Si nosotros eliminamos el criadero, ciertamente disminuimos la circulación del vector. ¿Qué es eliminar criaderos? Donde exista agua residual que se pueda reproducir la larva y generar el mosquito. Es decir, necesitamos eliminar aquellos lugares donde hay cauchos, que se acumulan aguas, aquellos lugares en los techos donde se acumula agua también, en algunas zonas, en los patios de alguna casa y en algunos potes. Finalmente, López destacó que el dengue en la semana 34 se mantiene en zona de seguridad y éxito. Mientras que el chikungunya hasta la fecha hay 50 casos reportados. Sin embargo, están en la búsqueda de más casos en los centros de salud.